Que todo se fuera al callo, para poder hacer nada al respecto. Pero si no es mi vida, tendré que hacer algo para ayudar al mundo. Ya, acción. Ya, dice. Dile algo. Estas caritas ya huevos. Tenías que engancharla, no dejar que se decayera. No, 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 no. Ya, ya, ya. Y porqué volteas a la cámara, Arne? Ya está grabando. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Está grabando, eh. Ya. Ya está grabando, eh. Ay, Judith se le dan las canciones, pero bueno, no te creas, no, se te ve en el fondo, a ver, acercamita, acercamita, otra vez, por favor. Ok, andale, pues ya está. No se mueven, por Dios, y no se mueven. No, 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 no. No, 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 no.